Buenas tardes, mi nombre es Veranito Contreras, soy la responsable del servicio al cliente y capacitación dentro de la sede WebRatio Ecuador. Lo que vamos a ver hoy es las novedades acerca de WebRatio VPN Platform 8.4. La agenda para el día de hoy contiene lo que es el modelado de un proceso de negocio, el modelado de un ejemplo, el motor de procesos de negocio, la ejecución de un ejemplo en vivo, la aplicación, una aplicación mobile VPN, el ejemplo de una aplicación mobile VPN y al final terminaremos con preguntas y respuestas que ustedes me pueden escribir a través del chat y veremos un tiempo de cinco minutos para este punto. El modelado de procesos de negocios, pues en este punto WebRatio VPN Platform va a permitir crear una aplicación que implemente un proceso de negocio ajustado por lo que es un motor de VPN. Los procesos van a estar modelados bajo el estándar actual VPN 2.0. Dentro de nuestra página de WebRatio, en la sección de Lean, ustedes ya pueden encontrar un artículo en el cual pueden implementar su primer proceso de VPN mobile. En el modelado de un ejemplo podemos ver aquí una pantalla donde nos muestra un poco el modelo de VPN que podemos crear dentro de la versión VPN. Ahora voy a proceder con la creación de una aplicación de ejemplo. Para ello me voy a mi plataforma VPN mobile. Voy a crear un nuevo proyecto. ¿Le voy a crear un nombre? ¿Sí? Espero que se abra. Bien. Este viene a ser una estructura del proceso de VPN que se crea por defecto, en el cual contiene un evento de inicio, una tarea y un evento de finalización. Yo voy a comenzar a modificar este modelo para adaptarlo a mi proceso. El proceso que voy a generar consta del informe de gastos que va a realizar un empleado. Va a tener dos factores, el cual va a ser un empleado y va a ser un supervisor. El empleado va a ser la persona quien envía el informe de gastos y el supervisor, en cambio, va a ser la persona quien apruebe o rechace este informe. Si es que el informe es aprobado, pues se le enviará una confirmación mediante un email al empleado. Bien. Entonces voy a comenzar a modificar este modelo. Voy a renombrar el lane por el rol del empleado. El evento de inicio también lo voy a renombrar por estar. Voy a renombrar la tarea que ya se creó por defecto. El llenado del informe. Y voy a eliminar el evento de finalización porque no lo voy a utilizar dentro de este rol todavía. En la tarea de llenado del informe, nosotros vamos a crear la instancia para lo que es el informe. En donde vamos a utilizar el parámetro del monto y del email de la persona que envía el informe. Para manejar esta estructura, pues nosotros vamos a utilizar un objeto remoto en donde vamos a enviar los parámetros. Para crear los parámetros, pues me voy a dar clic derecho, editos es parámetros y voy a comienzar a agregar los parámetros que necesito dentro de la tarea. En este caso, los parámetros que necesito, pues van a ser el monto, que va a ser el tipo decimal. El email de la persona que realiza el informe. Y el quiebre monto que viene a ser un valor entero. Ahora voy a configurar los parámetros dentro de la tarea para que sean utilizados. Selecciono la tarea, me voy a las properties y en parámetros, voy a seleccionar los parámetros. Y todos van a ser con la opción de requeridos. Puedo agregar documentación dentro de la tarea. Para ello, selecciono la tarea y voy a la pestaña de documentación. En User Documentation, puedo escribir la descripción de lo que hace esa tarea. Por ejemplo, enviado. Y también puedo agregar notas dentro de la tarea, las mismas que van a ser visualizadas desde el icono de comentario que tenemos aquí. Una vez que el empleado llene el informe de gastos, pues el supervisor va a ser la persona quien revise y apruebe o rechace este informe. Entonces, para ello, me voy a crear un nuevo line. Y le voy a nombrar con el rol de supervisor. También voy a crear una nueva tarea de usuario dentro de esta ley. El cual, le voy a poner el nombre de revisión del informe. Y en caso de que el supervisor tome su decisión, este valor de la decisión va a ser almacenado en un parámetro Boolean. Para lo cual, voy a agregar un nuevo parámetro. Entonces, clic derecho, Edit Process Parameter. Y aquí voy a agregarle, voy a colocar el nombre del parámetro. Voy a hacer... Un parámetro Boolean. Ahora voy a asignar este parámetro dentro de la tarea. Entonces, selecciono la tarea, me voy a las Properties y en Parameters voy a seleccionar todos los parámetros, pero el único que va a ser como requerido o obligatorio va a ser la decisión del supervisor. Igualmente, puedo agregar notas dentro de esta tarea. User Documentation, por ejemplo. Y puedo agregar notas, las cuales las voy a ver desde este comentario. Ahora voy a conectar el flujo entre las tareas. Para lo cual voy a utilizar un Second Flow entre las tareas. Y ahora, en base a la decisión que haya tomado el supervisor, pues el proceso irá hacia una u otra ruta. Si la decisión viene a ser la aprobación del informe, pues se enviará una confirmación con el reembolso de gastos hacia el empleado. Caso de contrario, pues retornará el proceso hacia la tarea de llenar otro del informe. Entonces, para ello, voy a utilizar un gateway exclusivo, el cual me va a definir o diferenciar entre la decisión que haya tomado el supervisor. Y le voy a dar el nombre de aprobación del informe. Voy a conectarle con el flujo. Y en caso de ser rechazado, pues retornaré hacia la primera tarea. Y en caso de que sea aprobado, pues voy a utilizar un service task. El cual lo voy a nombrar. De embolso de gastos. Ahora, vamos a configurar las condiciones para que, según lo que haya decidido el supervisor, pues envíe hacia una u otra tarea. Para ello, voy a seleccionar uno de los flows, en este caso el de rechazo. Me voy a las properties y en expression voy a seleccionar una nueva expresión. Agrego la expresión. Selecciono el parámetro de decisión. Y en caso de ser rechazado, que es el false, pues es correcto. Se va a ir hacia el llenado del informe de gastos. Lo voy a configurar como la ruta por default. Y en caso de ser aprobado, igual, selecciono el flujo. Me voy a las properties y en expression voy a seleccionar una nueva expresión. Que va a ser el mismo parámetro, pero en este caso configurado como true. Bien. La tarea de servicio para el reembolso de gastos. Pues va a ser una tarea que envíe una notificación mediante un email al empleado de que su gasto va a ser reembolsado. Para ello, entonces, necesito ahora nuevamente configurar los parámetros que necesite esta tarea. En este caso son los parámetros que ya he creado antes. Selecciono la tarea de servicio. Me voy a las properties y en parámetros. Voy a seleccionar los parámetros que necesito. En este caso, vienen a ser el monto, el email y la decisión del supervisor. Y me voy a crear un nuevo Action Definition en donde voy a configurar toda la parte del envío del correo. Entonces, como no tengo todavía Actions Definitions, voy a crear uno nuevo. Voy a dar un nombre. E ingreso en el Action. Bien. Este Action se crea ya con los puertos de entrada y los puertos de salida. Y el puerto de entrada y el puerto de salida, cuando todo haya sido satisfactorio, pues ya se crean con los parámetros que yo he configurado dentro de mi tarea. Aquí ya podemos modelar toda la lógica para el envío del correo. En este caso, el envío del correo va a necesitar de la fecha de hoy, la fecha actual. Entonces, para ello, voy en los Utility Components a seleccionar el Time Components. Voy a poner el nombre de hoy para saber que me va a dar la fecha de hoy. Y voy a necesitar el componente mail. El cual va a ser el que envíe el correo de notificación. Bien. Este mail component tiene que estar configurado como SMTP. Por lo tanto, voy a configurarlo ahora. Selecciono el component. Me voy a las properties en SMTP Server. Voy a crearme un nuevo SMTP y voy a colocar los parámetros que necesito. Entonces, en este caso, coloco el nombre, coloco el host, el puerto, el correo, la contraseña y el correo desde donde se puede enviar, por defecto, todos los medios. Bien. Aquí voy a utilizar un Body Template que ya está predefinido. Para ello, dentro de mi proyecto, mi bien, voy a tener que crear mi carpeta Web Contents. Entonces, se doy clic derecho, WebRatware, Add Web Content Folder y dentro de esta, voy a pegar mi template que ya previamente le he hecho. Ahora sí, regreso al Mail Company y en Format le voy a seleccionar como HTML y voy a buscar a mi template predefinido. Ahora voy a configurar el Binding en donde voy a colocar en Date, la fecha que me retorna, la fecha actual, y voy a agregar un Dataflow desde el Input Port hacia el Mail Component con el monto, la decisión del supervisor, el email a quien voy a enviar y el asunto del mensaje. Bien. Ahora voy a regresar a mi proceso BPM una vez finalizado el H y voy a terminar con un evento de finalización. Bien. Bien. Entonces, hasta aquí, pues tenemos el modelado de un proceso en la versión BPM de WebRatware. Ahora, el motor de procesos de negocio. Este va a publicar un conjunto de APIs Red que van a administrar el proceso y van a ejecutar automáticamente la lógica del negocio, como lo vimos dentro de un Action Definition y los puntos de decisión, como por ejemplo el Gateway u otras. Va a integrar un framework que va a ayudar a realizar las pruebas y a utilizar las APIs Red sin tener que crear un backend dedicado mediante el uso de su programa. Este es el ejemplo de cómo se utiliza esta API. Entonces, ahora vamos a ver el uso de esta API mediante un proyecto ya previamente generado dentro de nuestro cloud, que es el Xpins Report. Prácticamente es una réplica de lo que acabo de realizar, pero este ya está previamente generado en nuestro cloud. Entonces, una vez generado, vamos a tener una pantalla similar a esta en donde tenemos todos los servicios que se han creado al generar la aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí pues es registrar a los empleados y al supervisor, porque ¿qué es lo que nos permite hacer esta API? Nos permite crear como un prototipo o ejecutar un prototipo de todo el proceso que hemos ido creando anteriormente. Es decir, me va a permitir loguearme como mi usuario empleado, como mi usuario supervisor, e ir realizando cada una de las tareas y también me va a permitir visualizar los diagramas que me permiten ver el estado de avance en mi proceso. Entonces, voy a la parte de los usuarios. En el registro de usuarios voy a seleccionar el body. En este caso, lo único que necesito es el nombre de usuario y la contraseña. En este caso, me voy a crear el usuario empleado y el usuario supervisor. Entonces, voy a crear el nombre de usuario y la contraseña. Ejecuto. Y aquí ya tengo la respuesta de la ejecución. En donde me da el ID del usuario, el nombre del usuario. Voy a tomar un apunte del ID del usuario que me acaba de crear. Y voy a crear el usuario supervisor. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es prácticamente simulando la creación de los usuarios. Bien. Ahora, una vez creado los usuarios, me voy a loguear, voy a simular el logueo de la aplicación mediante el usuario administrador. Entonces, para lo cual, me voy al user login, selecciono, en este caso, solamente necesito el nombre de usuario y la contraseña del usuario administrador, que son admin a mí. Y, como respuesta, pues, tengo que todo sido satisfactorio y ya me da el ID del usuario administrador, el token que pone el usuario, el cual lo voy a copiar. Muy bien. Ahora, voy a actualizar los roles que contiene el usuario empleado y el usuario supervisor, porque solamente los tengo creados. Entonces, en este caso, para actualizarlos, me voy hacia el user, user ID. Voy a colocar el código del token de autorización del usuario admin. Voy a colocar el ID de cada uno de los usuarios a los cuales voy a realizar la modificación. Entonces, voy a realizar para el empleado el del ID 10. en este caso, lo único que voy a necesitar es los roles y voy a colocar el mismo nombre del ID que yo creí dentro de mi proceso. Aquí tuve un pequeño problema. Ok. generalizaba. Ok. Creo que borré una llave se me fue de más. Mira. el usuario con el que estoy realizando la llamada no está permitido para realizar el API. Es en realizar mi base de datos porque creo que tengo usuarios repetidos. Exacto. voy a cambiar el rol del usuario administrador para que sea el que sí pueda realizar el cambio. Exacto. Ya. Entonces, ahora sí ya me permitió realizar el cambio y ahora puedo ver voy a hacer el cambio para el usuario como empleado. Voy a nuevamente actualizarlo porque se trata lo más de vacío y ahora sí ya puedo ver que el usuario en tiene el rol de empleado. Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo pero para el usuario supervisor que tiene el OID 11 entonces en este caso selecciono el rol de supervisor y actualizo. Bien. Ahora voy a bloquearme dentro del simulador como usuario empleado aquí ya tengo la respuesta satisfactoria y voy a copiar el token de este empleado. Bien. Ahora voy a tomar el detalle del proceso que tiene el empleado entonces por lo tanto me voy a ir a users mi process con el código de autorización del usuario con el que me acabo de loggar que es el empleado y voy a tener como resultado el proceso el proceso. Bien. bien. Entonces hasta aquí bien vamos a iniciar el proceso con el nombre del proceso y el nombre del evento usando el token del empleado. A ver permítanme revisar porque aquí estoy volviendo vacío entonces voy a registrar un momento bien. Voy a regresar a copiarme el código ok déjenme revisar por favor en la base de datos si usted se creó el proceso correctamente ok mi proceso no está creado correctamente voy a tener que volver a generar mi aplicación mi VPN entonces para ello voy a regresar a mi modelo y voy a abrir la parte del IFML y lo voy a generar nuevamente en el cloud espero que eso no me tome mucho mucho tiempo ya que la generación es en el cloud y digamos que mi conexión no es tan tan correcta me parece que si está avanzando rápido entonces voy a volver a hacer mi proceso me voy a ir al y déjenme revisar primero la tabla de usuarios para saber si es que los usuarios están creados correctamente ahora la tabla y roles ok el 1 es el administrador bien entonces voy a volver a registrarme a registrar a los usuarios y ahora ahora el ID del usuario es el 12 voy a cambiarlo el ID del usuario supervisor viene a hacer el 13 ok ahora voy a loguearme como el usuario administrador nuevamente entonces ahora yo necesito el nombre del usuario y la contraseña del administrador bien voy a copiar el nuevo token que se generó para este usuario ahora voy a proceder a actualizar a los usuarios con sus respectivos roles con un toque de autorización del administrador yo necesito cuáles son el 12 y el 12 para el empleado por lo tanto voy a configurar el JSON con el rol de empleado y aquí yo tengo asignado el rol y ahora voy a configurar el rol de supervisor bien ahora voy a loguearme como 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 empleado y voy a copiar el nuevo token que se generó ahora voy a retornar el proceso con el token del empleado y me da un código de respuesta de 200 que es correcto muy bien ahora vamos a ir actualizando el estado de las tareas entonces para ello no antes de actualizar el estado vamos a iniciar la tarea entonces para ello me voy al 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 proceso en el start process coloco el código de autorización del empleado ok lo único que voy a necesitar pues es el nombre del proceso y el evento el evento de la alistar entonces aquí yo tengo el nombre de mi proceso y la tarea para para ser trabajada por el usuario empleado entonces en este caso voy a anotarme el oído de la tarea del empleado necesito también el oído del proceso en este caso el 8 ok ok bien ahora sí vamos a actualizar el estado de las tareas para lo cual nos vamos a los servicios de las tareas y en la opción de task task id que me put voy a colocar el toque la notificación del empleado el id de la tarea que era el 40 y en el bol voy a ejecutar el action que entonces aquí podemos ver el estado de la tarea y cada uno de sus parámetros que se han sido configurados dentro de la tarea en el modelado de tm ya ahora vamos a completar esta tarea para lo cual ya tengo preparado un código en json entonces con el mismo body voy a cambiar el código por mi código en donde la acción ya está como completada envío el monto del informe de gastos el correo de la persona que hace el informe y lo actualizo entonces aquí ya me da un código de resultado como satisfactorio ahora vamos a poder ver el avance del diagrama logueado pero como el usuario supervisor para lo cual voy a tener que regresar a los josephlogin y loguearme como supervisor bien voy a copiar igualmente el token del supervisor muy bien y ahora vamos a hacer la ejecución del diagrama para ello me voy a los servicios del proceso un proceso diagrama y coloco el token de autorización voy a colocar el id del proceso lo ejecuto déjenme revisar desde la base para confirmar que era el número 8 lo ejecuto entonces aquí ya podemos ver cada una de las tareas por las cuales yo ya he ido trabajando entonces aquí tengo el diagrama el cual me voy a copiar para poder descargarme el archivo y ya ahora para poder visualizar la imagen voy a file file download copio el id del documento que se acabó de crear y voy a copiar nuevamente el token de supervisor bien entonces hasta este punto yo ya puedo ver por cuáles de las áreas he ido trabajando y en cual encuentro actualmente en este caso estoy en revisión del informe de gastos bien ahora voy a regresar a los servicios del euforio y voy a tomar el id de la tarea que tiene que trabajar ahora coloco el token y en este caso la tarea que está por ser trabajada por el supervisor es la que tiene el ID 41 y ahora voy a actualizar esta tarea para lo cual me voy hacia los servicios de la tarea ahí coloco el el ID de la tarea y el código o token de autorización del supervisor bien en donde yo tengo la actualización ahora voy a modificar esta tarea en donde primero voy a ejecutar la acción de clean y aquí puedo ver que la tarea está como activa y todos los parámetros de la lista ahora voy a completar la tarea con un código ya preparado con interioridad en donde igual envío el monto el correo de la persona a la cual envío la notificación y el parámetro de aprobación entonces aquí me da el resultado correcto y puedo nuevamente visualizar el diagrama para lo cual voy a volver a ejecutar la descarga del archivo y aquí puedo revisar la ejecución completa del proceso entonces hasta este punto ya se debió también haber enviado el correo electrónico no voy a hacer ya me llegó entonces aquí podemos ver el correo con la notificación de la aprobación web también mobile platform permite modelar aplicaciones móviles con la capacidad de ejecutar el proceso definido con la plataforma vpn para ello va a crear un frontend para mobile utilizando la notación HTML y un conjunto de view components y operaciones provistas por la plataforma este es un ejemplo de una aplicación mobile dpm ya creada para ello yo ya tengo previamente generado una aplicación mobile en donde consta de la página o la pantalla de login en donde va a iniciar la sesión con el nombre y la contraseña y el action de login contiene pues el login normal para acceder hacia los módulos de la aplicación pero también está llamando al servicio de la aplicación bpm donde envía el nombre del usuario y la contraseña para poder loguearse con el proceso una vez que confirme cuál es el rol del usuario que ha sido logueado pues entonces le llevará a uno o otra pantalla de la aplicación en este caso por ejemplo al loguearse como empleado me va a llevar hacia el set screen de empleado que igual es un screen que fuera restringido con todas las actividades para que el empleado pueda llenar su reporte crear su nuevo reporte llenar con los datos y enviarlo hacia el supervisor y cuando el supervisor sea logueado pues entonces él verá sus actividades por trabajar revisará este informe y lo podrá aprobar o rechazar entonces voy a generar la aplicación mobile para poder revisar un poco este manejo desde la aplicación mobile bien en el caso señora pido disculpas por el rechazo que tuve hace un momento que tuve un conflicto con con los usuarios dentro de mi base y tuve que volverlos a generar desde este punto ya la aplicación mobile pudo ser simulada dentro de la api como ustedes lo vieron bien ahora ya corrió el emulador entonces voy a abrir el emulador me voy a loguear como el empleado permita me recargar la aplicación ok ok Creo que también es conveniente con mi data service. Aquí tengo el listado de los informes enviados. Voy a crear un nuevo informe. Por ejemplo, voy a mandar el monto. Y voy a enviar el informe. Bien. Ahora voy a salir de la aplicación y lograrme como el usuario supervisor. Bien. Entonces aquí ya tengo mi actividad como para ser trabajada con mi software de Revit. Entonces aquí ya puedo ver los datos del monto y del usuario que realizó la petición y la decisión del supervisor. Puede ser aprobado o retirado. Entonces, finalizo. Es correcto que se me vaya en la pantalla en blanco ya que no tengo un direccionamiento hacia otra pantalla. Todo fue correcto. Entonces, hasta este punto, igualmente ya debo también recibir un nuevo correo. Con la notificación del jambol. Si es que tienen consultas, pueden hacerlo. Desde este momento. Hasta aquí está, digamos, hemos realizado el desarrollo del proceso VPN simulado dentro de la API. Como podemos ir trabajando sobre los diferentes roles de usuarios que vayamos creando. Y también hemos probado la ejecución de la aplicación dentro del emulador para móvil. Entonces, bien. Tengo una pregunta que me dicen. Ya, lo que me preguntan es si es que lo que modelé dentro del envío, lo que modelé sobre el envío del email está dentro de la acción tab. Creo que se refiere al action definition. Y sí. El envío de mail. Nosotros cuando creamos una aplicación VPN, automáticamente también se genera una aplicación de web rapio. En la cual nosotros podemos ir creando las definiciones de las operaciones que necesitemos. Entonces, en este caso, hay yo crearme un nuevo action definition dentro de la tarea. Dentro de mi aplicación de web rapio. Creé toda la lógica del envío de correos. No tuve que hacer, digamos, nada. En alguna otra aplicación o en algún backend dedicado para mi aplicación. Ya. Otra pregunta me dice. Si por cada reporte de usuario se crea un TAS o se crea un PROS. Ah, ok. Por cada reporte de usuario se va a crear un nuevo proceso. Porque el usuario va a iniciar nuevamente un proceso. Dentro del proceso van a tener las diferentes tareas que también van a ser nuevas. Por ejemplo, el llenado del reporte o que el supervisor revise el reporte y lo apruebe. Entonces, por cada uno va a ser un nuevo proceso. Ok, aquí tengo otra pregunta. En la parte de mobile para comunicar el front con la parte de BPM. Este debe ser el data service con el proyecto BPM. No, en realidad. El proyecto BPM, digamos, crea su propio backend. Entonces, nosotros ya no tenemos que estarlo creando. Bueno, lo que sí tenemos que hacer, pues, es, digamos, llamar a los diferentes servicios, ¿ves? Que se crearon dentro del BPM para poder ser consumidos. Entonces, ya tengo otros comentarios. A ver qué me dice acá. Ah, ok. Bien. Estamos pidiendo una aclaración. Si es que cada task es una tarea de usuario o supervisor dentro de un nuevo proceso. Sí, exacto. Se crea el proceso y dentro de ese proceso, pues, digamos, van a existir tareas que estén relacionadas con esto. Según sea el empleado o el supervisor quien haya, quien esté trabajando en dichas tareas. Entonces, veamos, así. Cada vez que se inicie el proceso, va a ser una instancia y cada vez que trabajen sobre una tarea, pues, va a ser una instancia para cada tarea que está relacionada a la instancia del proceso que se ha creado. Espero que venían sus comentarios. Igualmente, me pueden enviar preguntas y yo les responderé desde el correo. El correo al que pueden enviar, pues, si es que son clientes, es el de support.webratio.com. Si no lo son, pues, pueden mandarlo a helpdesk.webratio.com. Les pido que, por favor, llenen la encuesta que les va a llegar el día de mañana sobre el webinar que hemos tenido hoy. Les agradezco mucho la atención y pido una vez más disculpas por un poco del retraso que tuve con el problema de mis datos. ¿Sí? Espero que les haya gustado y cualquier pregunta que tengan, entonces, me las envían al correo. Yo les contestaré de bien. Gracias. Gracias.